Caminando hacia mi casa Al camino, le digo yo, porque quiero estar con ella, llévame, por favor Ella es lo único que quiero en mi vida, la que hace feliz y alegra mi corazón Es por eso que se me hace ya largo el camino, por llegar aquí, por llegar Llévame, por favor, al camino, le digo yo, porque quiero estar con ella Llévame, por favor Son sus ojos como el cielo y su boca dulce como la miel Llegaré y yo la abrazaré y le daré un beso, porque mía es, llévame, por favor, al camino Te digo yo, porque quiero estar con ella, llévame, por favor, al camino Le digo yo, porque quiero estar con ella, llévame, por favor La historia más triste que el circo vivió Fue la noche cuando el payaso murió La gente vio al payaso caer Y un niño corrió a aferrarse a sus pies Cuando él se fue, la alegría también Cuando él murió, el circo entristeció Nada ni nadie ocupa su lugar Cuánta alegría regalaba él Todos los niños lo iban a ver Pobre payaso Nadie lo entendió Pues él tenía una pena de amor Cuando él se fue, la alegría también Cuando él murió, el circo entristeció Nada ni nadie ocupa su lugar Nada ni nadie ocupa su lugar Yo fui aquel hombre que un día te dijo te quiero Y tú, la mujer que un día te dijo Y tú, la mujer que en las noches rondaba mis sueños Digo que fui porque hoy ya no tengo más nada Mataste mi gran amor Heriste mi corazón Podría mostrarte las cosas de un modo distinto Podría gritar hacia el cielo Ayúdame Cristo Podría fingirte cariño Y hoy no tengo palabras Mataste mi gran amor Heriste mi corazón Adiós, ya me voy Como tú decías No soy un juguete O acaso ese objeto fácil de olvidar Pues soy quien te deja Me voy de tu lado Me voy de tu lado Lo que tú no dices Otra lo dará Tres de días Viaje bajo la tempestad Voy en busca De mi cabaña De mi hogar Alguna estrella me vendrá a contar Por adónde andarás Tú, mi casa en la montaña La tormenta pronto cesará Y así poder encontrarla Debo de llegar Llevo algunas cosas que quizás en casa faltarán Y así poder encontrarla Debo de llegar Llevo algunas cosas que quizás en casa faltarán La tormenta En la montaña El gran ayúr Debería En la montaña Debería Y así poder encontrarla Debería Mucho tiempo paso desde que me marché Y ahora vuelvo con muchas ganas de beber Hay leña seca para el hogar También hay vino y bastante pan Y está mi nena en la puerta Con ganas de verme llegar Y así poder encontrarla Debo de llegar Llevo algunas cosas que quizás en casa faltarán Y así poder encontrarla Debo de llegar Llevo algunas cosas que quizás en casa faltarán No puedo negar aunque quiera Que un día fui tuyo Momentos felices no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti Y tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí Y de mi corta historia Tu tierna manera de amar Ya la sé de memoria Estás bien guardada en mi mente Y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te di lo que yo quiero y puedo Quiero al beber tu veneno Embriagarme de suerte Quiero al momento de amarte Acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas Hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente Música Música Ella quiso su hombre pensando que era todo cariño y ternura A la noche salía a esperarlo, cuidando por él su hermosura Pero ese hombre preso de otro amor y celo fue golpeando su alma Desojó una rosa que lucía hermosa para su jardín Desilusionada por los malos tratos se fue apagando Y con pocos años pensó que a su vida le ha llegado el fin Una mujer golpeada vive prisionera y sola con sus penas Una mujer golpeada precisa de un hombre que le dé calor Una mujer golpeada es un niño humilde que quedó sin madre Y pasa la vida llorando escondida por falta de amor Una mujer golpeada vive prisionera y sola con sus penas Una mujer golpeada precisa de un hombre que le dé calor Una mujer golpeada es un niño humilde que quedó sin madre Y pasa la vida llorando escondida por falta de amor Música Pero ese hombre preso de otro amor y se lo fue golpeando su alma Deshojó una rosa que lucía hermosa para su jardín Desilusionada por los malos tratos se fue apagando Y con pocos años pensó que a su vida le ha llegado el fin Una mujer golpeada vive prisionera y sola con sus penas Una mujer golpeada precisa de un hombre que le dé calor Una mujer golpeada es un niño humilde que quedó sin madre Y pasa la vida llorando escondida por falta de amor Una mujer golpeada vive prisionera y sola con sus penas Una mujer golpeada precisa de un hombre que le dé calor Una mujer golpeada es un niño humilde que quedó sin madre Y pasa la vida llorando escondida por falta de amor Todo concluye al fin, nada puede escapar Todo tiene un final, todo termina Tengo que comprender no es eterna la vida El llanto en la vida, el llanto en la risa allí termina Creía que el amor no tenía medidas O dejaste querer tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día creyendo en mañana, fracaso hoy No puedo yo entender si es así la verdad De qué vale ganar, de qué vale ganar si después perdés Inútil es pelear, no puedo detenerlo Lo que hoy empecé no será eterno Creía que el amor no tenía medida O dejas de querer tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día creyendo en mañana, fracaso hoy Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día Empiezo cada día creyendo en mañana, fracaso hoy En la sala de un hospital A las nueve y cuarenta y tres nació Simón Es el verano del cincuenta y seis El orgullo de don Andrés por ser varón Fue criado como los demás Con mano tuya, con severidad, nunca opinó Cuando crezca vas a estudiar La misma cosa que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser Un gran varón Al extranjero se fue Simón Dejó de casa, se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz labial y un carterón Cuenta la gente que un día papá Fue a visitarlo sin avisar Vaya que error Una mujer le habla al pasar Le dijo hola que tal papá ¿Cómo te va? No me conoces Yo soy Simón Simón tu hijo El gran varón No se puede corregir A la naturaleza A lo que nace doblado Jamás un tronco en dereza Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre jamás le habló Lo abandonó para siempre No se puede corregir A la naturaleza A lo que nace doblado Jamás un tronco en dereza No te quejes Andrés No te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprende a hacer limonada No se puede corregir A la naturaleza A lo que nace doblado Jamás un tronco en dereza No se puede corregir A la naturaleza A lo que nace doblado Jamás un tronco en dereza Y mientras pasan los años El viejo se tiende un poco Simón Yanil le escribía Andrés estaba curioso No se puede corregir A la naturaleza A lo que nace doblado Jamás un tronco en dereza Al fin tuvo noticias De donde su hijo estaba Andrés nunca olvidó el día Y aquella triste llamada Alelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Simón, es el verano del 86, al enfermo de la cama 10, nadie lloró, Simón, Simón, Simón. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace doblado, jamás un tronco endereza. Hay que tener compasión, basta ya de moralejas, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace doblado, jamás un tronco endereza. El que nunca perdona, tiene el destino cierto de vivir, amargo recuerdo, en su propio invierno. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace doblado, jamás un tronco endereza. Alelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias.